Me encuentra, me apunta así, dice, tú tienes malos antecedentes a la libertad, dice, aquí, dice, no te quiero ver, que vaya a faltar respeto a nadie, porque él mismo me va a sacar y que me va a amarrar esposado, pero me estaba regañando así como si yo. Pero hacia ellos, no crees que es, o sea, dice que hace tres agresiones sobre a ellos, no le decimos saber cuáles, simplemente porque somos ambulantes, bueno, que andamos en la libertad y son varias organizaciones, lástima que nosotros somos independientes, ¿verdad? Y ellos traen problemas con los del barcón, que son los que golpearon ellos, y a los otros, yo creo que nos catalogo como si más fuentes de ellos, y como con ellos, como ayer golpearon a uno de ellos, y eso es que nosotros somos del mismo gremio. Como somos ambulantes, pienso que nosotros también andamos contra ellos, pero yo no me meto con nadie, ni con las policías, ni con los guardias de seguridad, ni con nadie. Pero ellos están, ellos están enojados con nosotros, porque somos vendedores ambulantes, porque ellos mismos tienen problemas con los vendedores. Porque ellos mismos comenzaron unas agresiones, y son los que agredieron a los barconistas. Ellos agredieron a los barconistas. Ahora pues piensan que también nosotros, pero nosotros ni estamos, pero eso.